La guerra por Malvinas generó una enorme cantidad de hechos e historias que se han ido conociendo a lo largo de los años, pero aún resta mucho por conocer ya que muchas de esas historias no han tenido amplia difusión o han sido opacadas por las acciones más resonantes desde el punto de vista militar. Este parece ser el caso del accionar durante la guerra de los Vichgras B-200 Kineg del Comando de Aviación Naval, Koan, los cuales tuvieron una intensa e importante actividad, ya que por ejemplo fue el modelo que prácticamente voló durante todos los días del conflicto y llevó a cabo importantes misiones de vigilancia, reconocimiento, búsqueda y rescate, enlace, apoyo radioeléctrico, traslado de personal, etc. La escuadrilla aeronaval de reconocimiento integró el grupo de tareas 80.1, con asiento en la base aeronaval Almirante Quijada de Río Grande, quedando formalmente conformada el día 12 de abril de 1982 y disponiendo como material de vuelo a 4 V-200 Kineg, entre los que se encontraban el 4 G-43, el 4 G-44, 4 G-45 y 4 G-46, completando la dotación de dos Vich Queen Air 65, conocidos como V-80 Foxtro, dotados de equipamiento aerográfico e identificados como 4 Foxtro 21 y 4 Foxtro 22. Una de las primeras y más importantes funciones asignadas a la unidad fue el reconocimiento fronterizo de Tierra del Fuego, realizando distintas misiones de vigilancia y reconocimiento tanto sobre tierra y mar. En varias ocasiones se realizaban hasta dos vuelos diarios de reconocimiento de frontera, a modo de mantener una vigilancia permanente sobre la isla de Tierra del Fuego, una zona de suma importancia para Argentina, porque allí se encontraba en la base de Río Grande, donde operaban los Dagger, A4Q, Super Etendard y otras aeronaves tanto de la Fuerza Aérea como del Cobán. En tanto por el norte de la isla se encuentra el estrecho de Magallanes próximo a Río Gallegos, otra de las bases neurálgicas de la Fuerza Aérea y del Cobán. También de singular importancia fueron las misiones de asistencia y apoyo al desplazamiento de distintas aeronaves del continente hacia las Islas Malvinas. En tal sentido, los B-200 dieron apoyo radioeléctrico y de navegación a los desplazamientos de los Aeromachi MB-339, Beach T-34C Turbo Mentor, Short SkyBank, Fokker F-28, L-188 Electra, Helicóptero Sea King, Puma e incluso a dos secciones de A-4Q SkyHop en misiones de ataque hacia las Islas Malvinas. Cuando el conflicto finalizaba, el 5 de junio, el B-200-4 Golf 43 brindó apoyo al repliegue de los Aeromachi MB-339 que regresaron al continente. No menos importante fue el accionar de los B-200 durante las tareas de búsqueda y rescate de los náufragos del crucero general Belgrano, el traslado de repuestos para los turbomentos en la isla Borbón, vuelo que evacúa al continente el primer teniente Perona derribado el día anterior, o el apoyo a la operación de los Siquini el 1 de junio en la evacuación de la estación aeronaval Calderón. Cuando concluyó el conflicto, la unidad había realizado 117 vuelos y sumado 209 horas de vuelo. De los 45 días que duraron las hostilidades, la unidad voló 41 días, una cifra que ninguna otra unidad de la Fuerza Aérea, COAN o Ejército lograrían. La aeronave representada con este modelo, 4 Golf 46, el 18 de mayo de 1986, se encontraba realizando un ejercicio combinado con buques que navegaban frente a las costas de Tierra del Fuego. Mientras sobrevolaba la zona de Bahía Policarpo, chocó contra la ladera de una montaña y se estrelló. La aeronave quedó totalmente destruida y sus siete ocupantes fallecieron. Su comandante era el Teniente Silvestre y el primer oficial, el Teniente Primero Siri. loudzeugo y el determinado Zoo. Toda la provincia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.